qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuestro amigo rine gatamante hace unas horas actualizó el gta 3 para pc vita añadiendo siempre pues mejora y desde aquí pues gracias a todos los que me comentaron anoche pero ya era bastante tarde y decidí pues hacerlo con calma y estudiar lo bien y hacerlo y realmente muy muy sencillo para empezar tenemos que tener una versión anterior del juego si no sabes cuál es o acabas de llegar a este vídeo no sabes lo que estamos hablando vale seguramente al final del vídeo por aquí por alguna parte te aparecerá para que puedas instalar este juego vale en su última versión la cual yo te voy a dejar simplemente sigue los pasos del vídeo y lo instala y una vez que lo tenga instalado vuelve aquí y hace esto que esto vamos a tardar nada dos minutos vale entonces qué es lo que hacemos pues nada chavales de aquí gracias línea catamante como siempre pedirte que te suscribas que le des like activa la campanita para que te estén llegando toda esta notificación y estas novedades vale bueno pues muy sencillo vale que es lo que tiene esta actualización antes de nada pues tiene por aquí bueno yo te voy a dejar esto link para que tú le eches un ojo detallado vale actualizado la última versión de v string la última versión de vita gl etcétera etcétera y también se agregó la opción de vibración en configuración de controles que si actualmente baja el juego te baja configuración del control no lo vas a tener vale gracias a esto pues ya lo podemos tener pues si estamos usando por ejemplo una pc vita tv bueno entre otras cositas y aquí pues agradecimiento y crédito a todo lo que hace en este trabajo pues nada chavales nosotros vamos a ir a esta página que está en la descripción del vídeo al evita debe punto que nega tamante y aquí pues como vemos tenemos la última actualización y que lo que tenemos que descargar si ya tenemos el juego vale te recuerdo si no tiene el juego te va a la descripción del vídeo o al final del vídeo que te voy a enseñar a instalarlo una vez que lista le vuelve tenemos que descargar el vpk si estamos usando una de mis versiones que yo hice creo que fue el el gta hd o algo de eso que yo le modifique los iconos simplemente los iconos algo gráfico pues eso se va a ir pero no te preocupes que más adelante lo podemos volver a poner pues nada nosotros vamos a descargar el vpk y los archivos de datos o sea no tiene más que descargar el vpk y los archivos de datos y mientras pues yo voy a conectar mi pc vita por ftp vale aquel que no lo sepa pues podemos conectar la pc vita por ftp o por usb para pasarle archivos yo creo que eso ya todo el mundo imagino que sabrá cómo hacerlo si alguien que no lo sepa porque lo deje en los comentarios bueno una vez que tenemos descargados los archivos pues yo los tengo por aquí vale sería el vpk nuevo que hay que estarán los sí o sí y los archivos de datos pues fijaros qué sencillo chavales voy a mi pc vita que la tengo por aquí conectada en esta ip vale ahí tenemos que tenemos que hacer pues nada nos vamos a x 0 nos vamos a la carpeta data nos vamos a la carpeta gta 3 y aquí dentro sin más vale dentro de gta 3 vamos a pasar lo que hay aquí dentro al dentro de gta punto 6 pues esto tiene muy poquito tamaño hay otra carpeta que se llama gta 3 y esto vale estas tres carpetas data model y text pues los vamos a pasar dentro de la carpeta gta 3 o sea no tiene más si en algún momento te pide sobre escribir pues le dices que si vale no hay ningún tipo de problema ya te digo son pocos archivos y esto tarda nada tarda segundos chavales ya quedan 10 8 daros cuenta que son archivos que tiene un poquito tamaño una vez que hemos pasado los archivos pues lo que tenemos que hacer es pasar también el vpk como veis yo ya lo tengo aquí porque lo pasaba anteriormente ustedes lo pueden pasar donde quiera directamente lo pueden pasar si quieren agua x 0 por aquí donde quieran yo voy a borrar esto para que no se confunda ustedes no hagan caso a esto yo voy a quitar esto de aquí y qué voy a hacer pues voy a pasar también el vpk vale que sería gta 3 vpk también lo paso usted lo pueden pasar vale por usb si quiere como ustedes quieran yo lo voy a pasar ahí dentro de vx 0 y lo único que nos quedaría es ir a la pc vita instalar el vpk y ver las mejoras vale así que nada vamos a la pc vita no se va después la pc vita simplemente nos dirigimos donde tengamos el vpk ya saben que yo lo he puesto en un x 0 seguramente estará por debajo mía vale que es este de aquí vale este que está de aquí marcado justo en azul si quieren yo me quito para que vean que está aquí vale ahí está gta 3 vpk pues simplemente lo instalamos y como digo una vez que instalamos este vpk pues lo que hace es que va a cambiar aquellos iconos que yo hice dándole un aspecto más como hicimos el gta 3 hd pues simplemente es algo visual no te afecta absolutamente nada que esto pues simplemente podemos volver a hacerlo más adelante así no se preocupe y lo que tenemos que hacer esto vale nada más que esto simplemente lo instalamos y ahora pues si teníamos la burbuja de gta 3 aquella doradita pues vamos a tener esta nuevamente y lo que hacemos pues iniciar los chavales y me he dado cuenta también que mientras carga el juego pues va van cambiando las imágenes bastante más chula mira se ha quedado una imagen ahí de la versión anterior vale no se preocupen por nada ustedes simplemente sigan estos pasos no hay que hacer nada más que pasar los archivos de gta 3 la carpeta data e instalar el nuevo vpk la primera vez que lo inicie pues te dirá vale como hemos modificado archivos yo lógicamente ya lo he probado pues te saldrá una línea de progreso y te dirás está se está adecuando el juego como para tu tarjeta gráfica vale tú no hagas caso tú simplemente le da a que sí y daros cuenta vale en opciones si nos venimos a configuración de jugador vale ya tenemos aquí podemos cambiar de jugador vale podemos cambiar el aspecto y también tenemos en ajustes del mando las mejoras vale vibración no o si vale esto pues si está jugando con el mando pues ahí lo tiene y por lo demás pues simplemente ya a jugar si le damos a iniciar el juego inicial nuevo juego pues como vemos pues van cambiando las imágenes cosa que si mal no recuerdo el otro creo que no o no cambiaba tan rápido o no no estaba así no recuerdo ya vale realmente hace ya mucho tiempo y no lo recuerdo y como vemos pues el juego va de lujo vale si es la primera vez que lo usa sigue mi vida anterior porque yo te enseño a que lo configures para que se vea de escándalo vale porque hay que configurar unas cositas para que se vea así vale para que no tenga esas imágenes fantasmas que salían cuando la imagen se movía iban quedando unos restos de imágenes esto es la verdad que es una maravilla vale fijaros como se ven o sea y nada pues aquí lo que tenemos que hacer es ya empezar una nueva partida e ir probando y ver si no se nos han arreglado esos esos fallos que había que supuestamente cuando cogías un avión o subía un barco no lo sé porque yo realmente no juego vale lo que sí me he dado cuenta que ahora con el yo estoy derecho pues podemos usar la cámara y la cámara libre del juego vale a estas chavales fijaros que pasada vale y nada yo que aquí siempre me pasó lo mismo nunca llegó a guardar la partida vale la música va de lujo podemos ir cambiando con él con el l1 vale como vemos la música suena bien va todo perfecto vale y nada en este punto pues yo invitarte a que lo pruebe que llegue a los pasos aquellos donde anteriormente quizá había algún fallo y los pruebas y en el caso que falle lo que sea pues nada en el twitter de gine gatamante pues le pueden comentar oye mira que esto no va bien esto falla y que intente solucionar olvidaros cuenta porque esto nada así rapidito si alguien quiere verlo si le damos a estar como acabo de darle tenemos estos pequeños segundos de se queda como pillado vale pero no se preocupen y nada rapidito por ejemplo las opciones de gráfico para que el que quiera ajuste de pantalla lo pone tal como está aquí justo como está aquí lo pone y va a tener una tasa de frame superior vale así que nada chavales que lo disfruten los pruebas nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós